La magia será liberada Por primera vez En Disney DVD Tiene algo escrito Pero no se ve bien 10.000 años dormido Pueden ocasionar fuerte tortícolis Es una entretenida aventura Con los divertidos personajes que adoraste Ahora por primera vez En presentación digital Aladdin, edición especial En Disney DVD Con material incluido Digno de un sultán Absolutamente espléndido Conoce una canción totalmente nueva Encontrada en la bóveda Disney Diviértete con increíbles juegos Seguro que estoy soñando Vuela sobre un mágico tapete virtual Ve más allá de la película Y descubre secretos nunca antes contados En un mundo ideal Aladdin, edición especial En video y Disney DVD Poderes cósmicos fenomenales y todo En octubre